Y nosotros, por supuesto, continuamos con más información, pero antes vamos a poner en contexto una situación que pasó en la jornada de hoy. Bueno, fueron trabajadores del programa Vectores, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que denunciaron que integrantes de la Guardia Guayet se quedaron con cuatro camionetas oficiales en el Sausalito. Esto sucedió el sábado, fueron interceptados en el acceso a la localidad por, justamente, miembros de la agrupación. Pero nosotros queremos tener, bueno, las dos caras de una misma situación, por eso vamos a saludar y darle la bienvenida a Ariel Fabián. Él es jefe de la Guardia Guayet. Ariel, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal lo saluda. Bienvenido. Sí, buenas noches. Bueno, la verdad que, bueno, también aprovechando esta oportunidad porque siempre somos los más invisibilizados de la provincia. Sí, por eso queríamos hablar con usted, porque es importante, bueno, conocer las dos voces. Esta es una denuncia que realizaron trabajadores del programa Vectores, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Pero bueno, queremos escuchar sus palabras, Ariel. Queremos que nos cuente qué pasó, por qué se realiza esa denuncia. Bueno, la verdad que yo no desconozco eso, totalmente desconozco. Pero sí, la pura realidad que tenemos acá en el Inpenetrable es, a ver, a ver, la semana pasada una nena murió, perdón, sería una chica que estaba embarazada ya para tener un reciente vecinal, y fallece la nenita. Y eso es horrible, porque como comunidad huichí, eso es normal ver eso, y la verdad que eso no te preocupa. Y yo creo que eso son cosas aberrantes, son cosas que se tendría que denunciar y tendría que tomar una dimensión, porque yo creo que, más allá de los comentarios que hagan los trabajadores de salud, pero yo entiendo que ellos están trabajando y que en ningún momento, como dicen, que se lo amenazaron, que se lo secuestraron. La verdad que eso es tremendo lo que digan hacia nosotros como pueblos originarios. Daniel, usted también lo que quiere decir, usted también lo que quiere expresar es que tampoco tuvieron la atención que ustedes merecían por parte de integrantes del Ministerio de Salud cuando ustedes realmente tienen un problema importante y necesitan justamente esa atención y ese cuidado con lo que usted acaba de relatar recién con respecto a esa mamá y su niña. Sí, el Ministerio de Salud descuida muchísimo nuestra zona. Fíjese, nosotros estábamos pidiendo a gritos, ambulancia, cuando empezamos a pedir, a acelerar un poco, en, fíjese, un día sábado lo consiguieron dos ambulancias. Un día sábado, o sea que hay ambulancias nada más que ellos esperan que haya presión. Yo digo que este gobierno es un gobierno de presión. Les gusta que les presionen, pero yo aprovechando esto, la verdad que no hay medicamento y siempre cuando vienen ellos o cuando hablan en su discurso que está, que hay una buena atención, eso es todo mentira. La verdad que a nosotros vivir en este impenetrable es algo desesperante. Hay nenas, hay embarazadas, hay ancianos que no están atendidos. Ahora también nos preguntamos, porque justamente estaban estos denunciantes, que nosotros desconocemos, por qué tienen que venir de allá cuando acá ya hay gente capacitada para que hagan las fumigaciones. No sé por qué tienen que venir de allá, por qué no usan los recursos humanos que tenemos acá. Eso es lo que también nos llamó la atención. Es algo que nos duele como originario, o será porque somos indígenas huichis, que tengamos que estar a los gritos, diciendo justamente ahora a través de estos medios, diciendo que estamos mal en salud cuando es lo primordial. Eso es horrible, para nosotros es horrible. Y algo que las autoridades, los funcionarios tendrían que dejar de mentir un poco y empezar a actuar como funcionarios, en este caso el Ministerio de Salud Pública. No puede ser que siempre tengamos que estar hablando de muerte, siempre tengamos que estar... Fíjese, tenemos algunos pacientes que van a Juan José Castel y están a la deriva. No saben, algunos no saben el castellano y lamentablemente están a las orillas del hospital. Algunos que van a la deriva, hay personas que tienen diabetes, hay personas que tienen tuberculosis. Mire, si yo les cuento, va a ser largo, pero quiero decirles que salud pública acá está mal. Pero son buenos para justamente denunciar, como acaban de decir ustedes, que hay una denuncia de parte de salud pública, cuando ellos están mal ante nosotros. Nosotros de ninguna manera, ¿cómo van a decir que hay un secuestro? Eso es ya lo último. Eso es no querer hacerse cargo de las problemáticas que hay acá en el impenetrable. La verdad es que estamos muy enojados nosotros como originarios. Ariel, ¿y por qué cree usted que el Estado acciona así contra ustedes? Esto es algo, para nosotros es un exterminio, silenciosamente es un exterminio. Fíjese, con salud nos están exterminando así de esa manera, de no atender a la gente. De distintas maneras nos están exterminando. Tema de salud, tema de educación, tema de caminos, tema... Un montón de cosas que pasan dentro de nuestro territorio y nadie hace nada, nadie hace nada, nadie dice nada. El gobernador, yo no sé por qué nos pone orden en cada ministerio, porque la verdad que acá en el impenetrable se merece tener los mismos servicios básicos como en otras localidades de la provincia. ¿Y han intentado ustedes hablar o pedir audiencia con el gobernador o con alguno de los funcionarios públicos que los reciba y los atiende y escucha este reclamo? Mire, hace como tres días estuvieron los hermanos del SAUSAL reclamando por varias cosas, fíjate, son cosas simples, reclamando por cajeros, reclamando justamente que quiere un médico, y no le dieron ni solución, no le dieron, hasta que se cansaron de estar ahí en la luta y se fueron a la casa. Pero usted pensar que ellos se van a tomar el tiempo como para decirles, mire gente, tenemos este plan, tenemos esta estrategia como para que ustedes sigan bien en ese territorio. No, ellos directamente no les importa si a nosotros como pueblo huichí. Ariel, nosotros sabemos que el impenetrable está realmente pasando una situación muy triste, todo lo que usted mencionó es verdad y siempre se trata de buscar una solución inmediata, tanto en salud, educación, pero usted nos confirma que no hay ningún acto de violencia, tampoco en meses anteriores, porque queremos conocer su palabra, porque hay varias denuncias con respecto que pueden surgir justamente por el enojo o por esperar una respuesta que no llega nunca, y usted como está en la primera línea de batalla cuidando a toda su gente, tal vez, bueno, es una forma de pedir ayuda, de llamado de atención, pero usted nos confirma que no hay acto de violencia en ninguna característica, no solamente con la denuncia de estos médicos, que nosotros estamos remitiendo una denuncia que está presente, sino con otras denuncias, con algunos actos de violencia. Usted nos confirma que eso es mentira. No, es totalmente mentira, porque fíjese, hasta inclusive la gente de salud estaba muy disponible para, ante un llamado a su funcionario, para que traten de solucionar, estuvieron con todas, digamos, tratando también de articular, pero en ningún momento se lo tocó, y yo creo que esto también debe ser un acto como para quemarnos como pueblo, como siempre los pueblos estamos justamente luchando para un bien de la comunidad, yo calculo que puede ser por eso, a lo mejor queriendo ensuciarnos, pero de todas maneras nosotros siempre ya tenemos, como dice el cuero curtido, ya listo como para recibir cualquier cosas así, pero para atropellos, siempre fuimos atropellados como pueblo indígena. Ariel, ¿nos podría contar a nosotros y a toda la audiencia que le está escuchando qué es la Guardia Huayec? Bueno, a ver, yo creo que eso estaría en segunda plana, ¿no? Segunda plana, porque muchos se prenden de eso cuando hay cosas así ya. Lo primero que largan que es la Guardia Huayec, que en un principio queríamos realmente controlar nuestro territorio, que tenemos un decreto, una resolución, tuvimos un acuerdo, me acuerdo en aquella oportunidad en San Espeña, y que ese acuerdo no cumplió el gobernador, ni la ministra, no cumplió la ministra de Seguridad, pero siempre cuando hay hechos así ya lo primero que hacen es justamente acusar a la Guardia, ¿por qué? Porque como que siguen asociando el nombre de la Guardia Indígena, que es la única en el país, no existe en otro lugar del país, pero eso nos hace más orgullosos porque somos de acá del monte, somos los cuidadores del monte, y siempre vamos a seguir denunciando las cosas que estén mal dentro de nuestro territorio. Así que la Guardia Huayec es una guardia que está conformada de hermanos indígenas preocupados por distintas preocupaciones de lo que pasa día a día, como bien dije, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de camino, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de esto de alimentación, de todo tenemos. Entonces está formado, nucleado de distintos hermanos de localidad en esta Guardia Huayec. Ariel, ¿de cuántas personas hablamos aproximadamente? Y también si ustedes se consideran como esos guardianes, esos cuidadores de una población que se encuentra totalmente desamparada y que tal vez ve en ustedes esa voz de alerta, esa voz de pedido de ayuda. ¿Cuántas personas la componen y cómo es el trabajo que hacen ustedes habitualmente? Bueno, fíjate cómo somos hasta respetuosos, porque en un momento cuando estuvimos en el banquillo, estuvo el juez federal, el doctor Aranda, fuimos muy respetuosos y seguimos siempre respetuosos. Bueno, por ejemplo, lo que se acordó ahí en ese momento era que no hagamos nada porque nos acusaban de violentos, de que teníamos armas, entonces bueno, nosotros nunca hicimos eso y respetamos durante un año y que nos acalláramos. Bueno, nos callamos, pero lamentablemente no nos podemos callar más porque estamos viendo muertes, estamos, fíjate, hay una chica, nieta del cacique que la mataron y todo eso, ¿cómo vamos a seguir permitiendo que no hablemos más? Tenemos que, nosotros siempre estamos de hablar, mientras tengamos la posibilidad, vamos a hablar porque eso es lo que no se habla en las ciudades y bueno, y eso es lo que por ahí nosotros reclamamos, porque siempre es como que más o menos somos los demonios y nada que ver, nosotros somos las personas que alertamos ante cualquier cosa que pueda pasar dentro de nuestro territorio y en total nosotros tenemos una lista y somos aproximadamente 700 personas, pero incluidos mujeres, jóvenes y bueno, somos de esa cantidad. Pero no estamos para, como dicen o como nos están acusando, para secuestro, para muertes, no, eso es mentira, ¿no? Nosotros estamos para justamente visibilizar las problemáticas que tenemos en nuestro territorio. O sea que, ustedes mienten totalmente la denuncia que se ha radicado donde decía que se han quedado con cuatro camionetas oficiales que pertenecen a El Sausalito. Las camionetas estuvieron ahí como cualquier camioneta que puede estar, cuando hay un corte de ruta siempre hay camionetas o camiones. Eso es normal, porque todos lo ven así a las veras de la ruta cuando hay un corte. Pero ustedes no la secuestraron. El secuestro es algo grave eso, ¿no? Para nosotros es algo grave. Al igual que nosotros vemos las muertes que hay acá, también es grave eso para nosotros. Por eso, Ariel, todo es grave, pero ustedes mienten que, bueno, hayan sacado elementos de la camioneta, ni que hayan estado con los médicos. Eso es mentira. No, eso es totalmente mentira. Eso es para ensuciarnos, no más. Bueno, entonces, usted también lo que quiere manifestar es que están dispuestos al diálogo para poder contar, informar lo que sucede, pero lo más importante, para tratar de buscar una solución inmediata frente a la situación que usted está denunciando, que tienen hace mucho tiempo, y donde de una u otra forma, bueno, es el Ministerio de Salud el que no se involucra con ustedes y no los ayudan como necesita. ¿Eso es lo que está reclamando? Claro, estamos reclamando porque ya hace bastante tiempo. Mire, nosotros, acá como pueblo indígena huichí, sabemos que hay una cierta cantidad de desnutridos, hay una cierta cantidad de gente que tiene diabetes, hay una cierta cantidad de gente que le tienen que operar de vesícula y cosas así. Es una lista si le tengo que hacer, pero dejémoslas ahí, pero la responsabilidad es el Ministerio de Salud que tiene que poner cartas en el asunto y solucionar el problema que estamos teniendo. Fíjese, ahora, yo quiero explicar esto porque seguramente van a inventar también. Fíjese, nosotros pedimos dos ambulancias para la ayuda hacia los enfermos, para el bien. Acá convivimos, está el criollo y el tal blanco, como se dice, y estamos nosotros, tres razas que estamos conviviendo acá en el impenetrable. Es para todos, no es para huichinos, es para... Entonces, también lo que veíamos, porque siempre vemos que se rompen las ambulancias, que no hay capacitación para los choferes, entonces, como hay en otras provincias, que es exclusivamente para pueblo huichí. Entonces, nosotros decidimos que una ambulancia sea para nosotros, para que pruebe a ver si realmente somos capaces de tener una ambulancia comunitaria. Entonces, a la gente tomaron decisión a través de una asamblea de tener su propia ambulancia para asistir a su propia... Porque siempre, fíjese, siempre nosotros pedimos ambulancia y al hospital no, porque está rota, porque no sé qué, y hemos miles de perros. Entonces, por ahí se mueren chicos, se mueren ancianos, se mueren mujeres. Entonces, la idea ahora es un poco ayudar desde la comunidad hacia el hospital. ¿Y cómo obtuvieron ustedes esa ambulancia, Ariel, que me estás contando ahora? La ambulancia vino de la... o sea, la trajeron por eso. Fíjese, ellos decían que no había ambulancia y un día sábado ellos ya mandaron dos ambulancias y encima dicen que van a traer un cero kilómetro. Fíjese. O sea, que hay ambulancias, hay medio inmobiliario, pero ellos no están... No quieren nomás mandar y justamente la gente huichí, bueno, haciendo una manifestación para que se manden esas ambulancias. Bueno, la predisposición de la doctora Sartor y bueno, ahora estamos... Todavía no se hizo el acta, no se hizo la asamblea con todos los barrios huichí acá para que de alguna manera haya algunos agentes sanitarios que estén dirigiendo la ambulancia. Ariel, ¿hay algún centro de salud o algún médico que esté establecido allí, fijo, en el impenetrable? Alguien que uno diga, bueno, vamos a un consultorio, le pasa algo a alguien, estamos ahí, aunque sean pocos. ¿Hay alguno? Mire, nosotros tenemos tres médicos y de paso a esto aviso que ya acá dos años se jubilan los médicos. La verdad que estos médicos los estamos teniendo como oro porque nadie quiere venir acá. O sea que necesitarían más médicos. Sí, y hay otro médico que está pidiendo el traslado. Si se va a ese médico, bueno, quedan esas dos personas que se están por jubilar. Y nos quedaríamos sin médicos. O sea, ¿qué son? Por eso lo estamos cuidando como oro. Pero él siempre está, digamos, disponibilidad de la comunidad. Por eso sí. Pero así como decía la doctora, la doctora que no puede trabajar sin herramientas, o sea, la necesidad de ambulancia, la necesidad de medicamentos. Eso sí, o sea, fíjese, nosotros no tenemos bioquímicos, que es lo fundamental para un médico. No tenemos, ya diólogo por ahí cuando se quieran las personas. O sea, no tenemos, no tenemos, hay muchos problemas de esto de vista. Y tenemos también, no tenemos esto para sacar, o sea, un odontólogo no hay. Y esa es la gran necesidad que estamos acá teniéndolo. O sea, los médicos que ustedes tienen ahí los cuidan como oro porque es prácticamente lo único que tienen. ¿Y cómo logran sostener todo eso? Lo poco que tienen, ¿no? Lo posible, mire, el doctor, los doctores nos sacamos el sombrero con estos doctores. Porque los doctores, fíjese, cuando no hubo ambulancia, el doctor tuvo que sacar con su camioneta y asistir a un paciente. Hay unos videos que circulan. Y esas son cosas que por ahí no ven. Y esos son los doctores que hacen patria porque la verdad que hay que, hay que honorar a estos médicos porque son ellos los que día a día nos están cuidando permanentemente acá en este impenetrable. Y no sé de cómo que están durando, porque muchos vinieron y se fueron. ¿Por qué? Porque el Estado no le garantiza. Ariel, fue un placer hablar contigo. Muy valiosa toda la información. Siempre es importante tener las dos caras de una información. También muy valioso todo lo que pudiste expresar de lo que necesitan realmente, esa necesidad que está presente hace mucho tiempo. Así que, bueno, un placer y esperamos tener contacto nuevamente contigo para que, bueno, nos sigas informando de, bueno, cómo avance y cómo está la situación. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, y compartimos las palabras de Ariel Fabián. Él es jefe de la Guardia Huayec. ¿Por qué hablamos con él? Porque este sábado trabajadores del programa Vectores, que recordemos esto depende del Ministerio de Salud de la Nación, denunciaron que integrantes de esta guardia se quedaron con cuatro camionetas oficiales en el Sausalito. Fue el sábado, aseguraron que fueron interceptados en el acceso a la localidad por miembros de la agrupación. Por eso está la denuncia por parte de los trabajadores y nosotros queríamos, bueno, tener la opinión de Ariel, que es jefe de la Guardia, para saber que, bueno, desmintió totalmente en palabras de él que ellos hayan justamente tomado esas camionetas como la establece la denuncia. Así que, bueno, aquí tenemos las dos partes de una misma información en Norte Grande Federal, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? mostrar y contar todo lo que pasa. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. ... ... ... ...